Bienvenidos a un nuevo video, pues como dije en el video anterior, que para mi han sido unos segundos y para vosotros pues un par de días o una semana, ni idea tengo, pero bueno, voy a dar mi opinión y un pequeño review sobre los productos que he estado utilizando hasta ahora, al menos en esta temporada, en este año, me los he comprado o para el ciclo o por esta temporada, que he querido utilizarlo, dar una pequeña opinión y que me voy a comprar después de haber utilizado esto, ya que por ejemplo, esta mochila ya se me ha roto, como veis en el título, se trata de la mochila Norman 20 de 20 litros, esta mochila de la marca Element R, en el Wallah me la compre exactamente y tiene un precio, a ver si encuentro el Iphone, tiene un precio, no es exactamente barata y tiene un precio de 38,95, aquí la podéis ver, yo me la compre en esta marca y por ejemplo, aquí la podemos ver de color rojo, hay demás colores, yo creo que el color gris este, pues es el mejor, al menos se disimula un poco más, aunque ya sabemos que la montaña, o como en el running ya de por sí, pues contra más chillemos, o sea, más color chillón y llevemos, mucho mejor, pero bueno, como veis, la he estado utilizando durante este año, este ciclo medio, entero, y ha pasado por barro, como podéis ver, ha pasado por un montón, Montserrat, Colserola, Gaba, he ido a un bici con ella, he llevado un montón de cosas dentro, así que todo esto, de hecho, he de decir que he llevado este casco de alpinismo, o sea, de escalada alpinismo, entre comillas, más escalada dentro de esto, por eso, de aquí ha salido que se ha roto un poco las costuras de estos lados, aquí, en este lado está un poco más roto, y por aquí se puede apreciar un poco más, no sé si lo estaréis viendo bien en cámara, por eso se me ha roto un poquillo, aparte la remallera también por aquí, de ser una capacidad de 20 litros, pero el peso también importa, entonces, pues eso, ¿por qué me compré esta y no me compré otra? necesitaba una mochila de 20 litros, aparte para meter el casco, meter una chaqueta como esta, que veréis también dentro de poco, pero aunque entra en una mochila así y se hace súper pequeño, pero bueno, para llevar una botella de agua, para llevar el casco, llevar la farmaciona, que es esta cosa de aquí, que puede ser un poco más pequeña, pero yo no tengo dinero para nada, algo más pequeño, así que pues tengo esto, ellas son cosas que van ocupando casi 20 litros más de eso, pero el peso también importa, la cremallera de aquí se ha jodido un poquillo y pues de esa parte se ha roto, de hecho, ¿qué llevo normalmente en esta mochila? Ahora, llevo en esta cremallera que tiene por aquí, a ver, si lo aguanto, aquí, a ver, vale, en esta cremallera que tiene por aquí, llevaría el walkie talkie, porque me lo hacen llevar en el cole, y una brújula, en este caso vemos que es bastante especioso y es bastante grande la cremallera, que en el segundo bolsillo que tiene así un poco más pequeño, pues suelo llevar una libreta, los mapas, en este caso edición alpina, de este caso garraf, que no sé por qué lo tengo aquí, y bueno, guardaríamos, tiene doble cremallera, son doble y cosa que a mí no me gusta llevar doble cremallera, prefiero que sea solo de un lado, de hecho, esta cremallera grande, de este lado se me ha roto, no sé si se puede apreciar aquí, veis, aquí, como que queda un poco más abierto, y si yo le meto el dedo, se engancha con una rama o algo, consigue abrirse, y se me abre la cremallera, entonces, por esta parte, estas cremalleras así, dobles, no me gustan, bueno, en este parte grande, pues aquí iría el casco, el agua, la chaqueta, todo, y aquí, pues, en este segundo compartimento, suelo llevar, pues, lo que viene siendo el bocata para comer, que nunca viene mal, comer un poquillo, y la he utilizado para alcohol, en ese caso, también tenemos por aquí una cremallera, que por aquí nos saldría el dedillo, bueno, por aquí tendría una cremallera, para si queremos meterle un camelback, en esta parte de aquí, que a mí, ya sabéis que no me gusta el camelback, pues, lo podríamos sacar por aquí, que tiene un foco de aquí debajo, pues, para meter el cablecillo del camelback, y o auriculares, en este caso, tiene un cierre delantero, o sea, a la altura del pecho, y un cierre a la altura de la parte de abajo, de los que viene siendo la cintura, o parte de la barriga, depende, como la queramos ajustar, nos viene bien, porque está bien acolchada, y la podremos regular bastante bien, es una mochila, a mí me ha gustado, si no se me hubiese roto, por esa parte de meter el casco, y meter, pues, demasiado peso en esa parte de cerrar, y por la cremallera, no creo que por el precio, que a mí me gustó, pues, debería haberse roto ya tan temprano, también tengo en cuenta que el uso que le he dado, ha sido para bici, para un montón de cosas, y le he metido bastantes cosas, entonces, pues, de ahí estas cosas, me gustaría comprarme, o sea, yo creo que, cambiando el peso, por ejemplo, de la farmaciola, y no llevando un casco como el que llevo, comprando una mochila de 10 litros de Compreport, o una mochila así un poquillo, pues, más a su uso, una mochila también con este precio de 10 litros, pues, se podría llevar mejor cosas, y mejores cosas, aunque me ha ido bien para su uso, así que nada, todo esto, por lo que quiero decir, que se me ha roto, y llevo un año con esta mochila, ojo, es una review, y todo eso, dejadme en los comentarios cualquier cosa, no tengo ni idea si es una muy buena mochila o no, no entiendo mucho de estas marcas, ya, yo simplemente fui ahí, menos que nada, y me la compré, y al cabo de un año, pues, quiero decir que, con este uso, se me ha roto, así que, dejadme en los comentarios cualquier cosa, dale me gusta, si te ha gustado, y nos vemos en otro vídeo que voy a grabar en nada, hasta luego.